En una reciente entrevista concedida para Suelta la Sopa, Simona Aguilera, esposa de Iván Aguilera, hijo de Juan Gabriel, aseguró que su familia está dispuesta a reunirse con Joao y Luis Alberto Aguilera, quienes tras someterse a una prueba de ADN, demostraron ser hijos biológicos del vivo de Juárez. A pesar de todo lo último que está ocurriendo, ¿siguen ustedes con ese deseo de unión, de hermandad? Claro que sí, Lucho. Es familia. Si eres hermano, eres hermano. Nadie no puede cambiar eso. Si ellos salieron que son hermanos, bueno, con abrazos abiertos, queremos conocer. ¿Por qué no? Queremos que la familia esté junto. Si ellos están tomando decisiones que no son lindas, pero es su decisión. Todavía eres familia. Si no son listos hoy, probable mañana o en un año o dos, nosotros estamos aquí listos en cualquier momento. Unión y reconciliación que Silvia Urquidy, amiga del cantante, ve casi imposible, pues según ella existen pruebas que legalmente podrían incriminar aún más a Iván y a su esposa Simona. Yo hago que es el que más empapado está de todo un proceso legal. Ya están de todo lo que se van enterando. Si al principio era nada más la situación de demostrar que eran hermanos. Que ahorita ya existen más cosas que los está haciendo enojar a ellos. Si en una época estuvo en otras situaciones y ella quiso cambiar, lo acepto y lo respeto. Lo que ya no acepto ni respeto es todo lo que pasó cuando Alberto, antes de que Alberto muriera y cuando Alberto murió. Y todo lo que se sigue manejando. Me enseñaron documentos, me enseñaron fotografías, o sea, que no hay manera ni siquiera de decir esto no es cierto o es un rumor o algo. No, está comprobado todo. Van a salir más cosas muy tristes y muy lamentables. Y no duda en mandarle un contundente mensaje a Simona Aguilera. La mentira dura hasta que la verdad sale. Y cuando tú le haces daño a una persona que fue el que te crió, te quiso, y tú traicionas eso, para mí no tiene nombre. Y Simona sabe de lo que estoy hablando y de lo que estoy diciendo. Ojalá y ellos puedan dormir tranquilos. Pero Simona es una mujer que le lleva más de 10 años a Iván. Iván era un muchacho no vivido, por eso yo repito mucho que el Iván de ahorita no es el Iván que yo conocí. Uno como mujer, o levantas a un hombre o lo hundes. La mal influencia, mira que ya voy a estar haciendo de Iván, ha sido esa mujer que llevo su vida. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Y dije, bueno, sorry for you, mulato. ¿Tú conociste a Yanix San en un hotel donde él trabajaba? Cada vez que voy a Cuba me hospedo en ese hotel. ¿Y cómo fue ese momento?